El 24 de mayo de 1988, un día más en la programación aérea de TACA, aerolínea de El Salvador, que hoy opera bajo la marca de Avianca. Aquel día, un Boeing 737 iba a cubrir la ruta internacional entre el aeropuerto Philip Golson de la ciudad de Belice, en Centroamérica, y el aeropuerto Louis Armstrong de Nueva Orleans. En un momento del trayecto, en aguas del Golfo México, cerca de Luisiana, el avión entraba en una zona de nubes, pero resultó ser mucho más que eso. El agua, el hielo y el granizo afectaron a los motores que empezaron a perder potencia. La única salida, la única forma de evitar la catástrofe, era realizar un aterrizaje de emergencia. A los mandos estaba el capitán Carlos Nárdano, salvadoreño, un hombre que creció entre aviones. Lleva tras de sí miles de horas de vuelo. Su carrera como piloto comercial de TACA comenzó hace prácticamente 30 años. Aunque lo ocurrido en 1988 es, sin duda, el episodio que nunca podrá olvidar. Capitán Carlos Nárdano, muy buenas noches y bienvenido a la sintonía de COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Muy agradecido por tu atención. ¿Usted tiene visión en un solo ojo? Porque seis años antes del aterrizaje de emergencia del que vamos a hablar esta noche, perdió el ojo izquierdo al alcanzarle una bala cuando pilotaba un pequeño avión en el que trasladaba a una familia italiana. Esto ocurrió en el año 1982, estando su país, El Salvador, en guerra civil. Usted ensangrentado, siguió pilotando aquel avión y siguió pilotando día tras día, siguiendo con su carrera y con su actividad profesional. La pregunta es obligada. ¿Cómo se puede pilotar con un solo ojo? ¿Lo permite la normativa internacional? En esa época, para serte sincero, en Latinoamérica no existía el poder ser pilotos, capitán de una línea aérea, con lo que se llama visión limitada. Dado a mi accidente del 19 de enero de 1982, o no es accidente, digamos que mi ataque, el ataque de la guerrilla salvadoreña en este tiempo, yo me veo en la necesidad de renovar mi certificado médico por yo estar ya volando para la línea aérea TACA y necesitaba tener mi licencia como ingeniero de vuelo y al tener mi licencia americana como ingeniero de vuelo, yo necesitaba tener mi certificado médico americano. Ellos tenían un programa o lo siguen teniendo para personas con ciertas incapacidades para que demuestren ellos el tipo de habilidad que tienen, ya sea que le falte un brazo, que le falte una pierna, etcétera, etcétera. Y hay ciertos tipos de permiso que le permiten a estas personas, tal como a mí, desempeñarse y demostrar que su problema no es ninguna dificultad o no presenta ninguna dificultad para desempeñar el trabajo. Capitán, alguien que se haya subido con usted, algún miembro de la tripulación, algún pasajero, ha dicho no voy a volar con un piloto al que le falta un ojo? No, yo creo que no saben, si se opieran a saber, a lo mejor se bajan. Porque no es el motivo, nunca, nunca se, bueno, en El Salvador todo mundo, o sea, las personas que lo conocen a uno saben mi limitación, pero nunca han dicho me voy a bajar. Y el incidente de Nuevo Orleans, yo ya estaba incapacitado de un ojo y resultó que hizo una maniobra que tiene que tener mucha precisión y mucha performancia de la habilidad del piloto. Y eso, aparte de ese tipo de emergencia, pues le sumaban el hecho de que tu servidor era con limited vision, como dicen los americanos, y aún así habíamos performado y habíamos demostrado que al menos en ese momento no hubo necesidad de tener los dos ojos activos. Y pues déjeme que vamos a entrar en la historia. Vamos a situarnos en el 24 de mayo de 1988, vuelo de Belice a Nueva York, perdón, a Nueva Orleans, usted a los mandos del avión más nuevo de la compañía, un Boeing 737 a bordo, 38 pasajeros, 7 miembros de la tripulación. ¿Cómo estaba aquel día la meteorología? ¿Qué decían los radares? ¿Era un buen día para volar? Definitivamente era un buen día para volar la porción de El Salvador hacia Belice y de Belice hacia las costas de Nueva Orleans, llamémoslo así. El mal tiempo se estaba desarrollando en lo que era la costa de Nueva Orleans y a la parte interna, que son 50 millas internamente, donde se encuentra ubicado ya el aeropuerto de Nueva Orleans, y donde se encontraban unos frentes y unas condiciones de desarrollo, de tormentas bastante fuertes que llegaron a convertirse en el mal tiempo que tuvimos que afrontar nosotros en nuestro descenso hacia el aeropuerto de Moisan. Entiendo. Aquel vuelo había despegado del aeropuerto, decíamos antes, el Philip Golson de la ciudad de Belice. Se dirigía al aeropuerto Luis Armstrong, en Nueva Orleans. En un momento del trayecto en aguas del Golfo de México, cerca de Luisiana, el avión entra en una zona de nubes. ¿En qué momento detectó usted el problema? ¿Notó algo raro en el movimiento del avión? ¿Saltaron avisos en el panel de control? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que nosotros, al estar en ruta, 50 millas antes del aeropuerto, estamos ya en nuestro descenso y solicitamos una desviación debido a ese frente, a esa línea de mal tiempo de Charlie Bravos, que se llaman, que son cúmulos nimbos en formación de nubes, y nos fuimos desviando hacia la derecha. Al mismo tiempo, el control nos autoriza que cuando fuera posible, nosotros estábamos autorizados para proceder hacia el aeropuerto de Nueva Orleans. Entonces, en ese momento vamos rodeando las tormentas y vamos observando el radar que tiene la aeronave, ¿no? Hay un momento en el que nosotros estamos ya en el descenso, iniciamos el descenso desde unos minutos antes y decidimos que podíamos hacer un pase o podíamos atravesar, digamos así, la línea de cúmulos nimbos que estaban ahí, debido a que el radar nos indicaba que había un pasaje, un pase, donde podríamos hacer nuestra incursión, seguramente, dentro del vuelo. Pero lo que no se fijó, lo que no captamos, si lo podemos llamar así, es que atrás de las nubes estas, atrás de esta tormenta, el radar no pintó un área shadow, que se llama, un área que no entraba la señal del radar, debido a que la potencia de la tormenta que estaba al frente era grande y la señal no alcanzaba a pintar lo que estaba detrás de esta tormenta. Entonces, nosotros, en el descenso, a través de 16.000 pies, con todas las condiciones de anti-ice puestas, la velocidad en 250 nudos para penetrar tormentas, etc., cuando circunvaladamos, navegamos el cúmulo nimbos, nos encontramos que ahí ya nos pinta el radar, lo que estaba atrás, pero las condiciones en ese momento ya no podíamos retornar, ya no podíamos hacer nada más que enfrentar lo que venía adelante. Y es ahí donde entramos en las condiciones severas de mal tiempo, donde encontramos granizo, una cantidad de granizo, lluvia, y esto lo que hace es simple y sencillamente, digamos, que ahogar el sistema de combustión de las dos turbinas y ellas se apagan inmediatamente, ambas turbinas, al entrar a esta situación. Es ahí donde comenzamos nosotros a percibir de que de verdad estábamos metidos en un gran problema. En un gran lío, efectivamente. Los motores se apagan de forma simultánea, se apagan estos motores hasta que termina el aterrizaje en un campo de hierba en Nueva Orleans, por cierto, propiedad de la NASA. ¿Cuánto tiempo dura desde el momento que se dan cuenta de que los motores se han apagado simultáneamente y consiguen tocar tierra? Ok, aproximadamente entre 10 a 12 minutos, que fue una serie de actividades dentro de cabina donde nosotros, al darnos cuenta, porque al principio entramos en la turbulencia, pensamos que era una tormenta como varias que habíamos cruzado anteriormente, pero al apagarse las tormentas, todo lo eléctrico hidráulico del avión desaparece porque, lógicamente, en las turbinas están los generadores y las bombas hidráulicas y los generadores de electricidad. Capitán, una pregunta. ¿La tripulación tuvo tiempo de avisar a los pasajeros de lo que iba a ocurrir, que se iba a hacer un aterrizaje de emergencia? Sí. Después de lo que te estoy narrando, que es el momento que perdemos los motores, lógicamente mi misión en ese momento fue controlar el avión y no perder la condición de vuelo del avión, mantener las alas niveladas. Mi limitante era que todos los instrumentos de cabina desaparecieron, dejaron de funcionar y nos quedamos únicamente lo que se llama un horizonte artificial de emergencia, un stand-by horizon, que está ligado solo a la batería del avión, a la carga de batería del avión. Y este instrumento viene a ser un instrumento como de cualquier avioneta pequeña que esté en el mercado de aviación general. Lo que nos limitaba y creíamos en un momento de que no sabíamos cuál de todos los instrumentos estaba bueno, cuál de todos los instrumentos está malo. Entonces, en este momento yo regresé a los principios de vuelo, que es volar el avión, mantener alas niveladas, analizar el horizonte, mientras adivinábamos qué estaba pasando, porque ahí sonaban todas las alarmas, sonaban todos los pitos habidos y por haber, encontré que todos los instrumentos de cabina tenían cualquier cantidad de banderas inoperativos y de que estaban fuera de servicio, cosa que jamás en la vida profesional las había visto de esa forma, y el avión brincaba por todos lados. Lógicamente, en cabina había una serie de gritos, no de pánico, pero sí gritos de como decir la velocidad, como decir qué pasó, como decir arrancar las turbinas, como dar en ese momento las órdenes a cada una de las personas que se encontraban con nosotros para que esa cabina se volviera a normalizar. Entonces, luego de eso, lógicamente, sobrecargo mayor, pasaba cabina, en esa época no no teníamos seguridad de puerta, sí estaba, pero no eran ni blindadas ni nada de eso, y podían acceder a cabina fácilmente, en lo que yo estaba dedicándome solamente a controlar el vuelo de la aeronave. Y entonces me pregunta qué pasa, le digo, ok, prepara cabina a emergencia eminente, ¿verdad? Yo no sabía al inicio qué había sucedido, yo nunca me imaginé, y no existía para ese entonces ningún tipo de lista de chequeo de que perdieras o que se apagaran las dos turbinas simultáneamente en un avión de dos turbinas, y eso pues al final cuando yo quise acelerar el avión de cierta manera dentro de la turbulencia para controlarlo reaccioné y me doy cuenta de que no existía tal potencia en las turbinas, por lo que yo organizo, le doy lo que se llama una lista de emergencia a mi tripulación, a mi copiloto y a otro personaje que iba con nosotros, y les digo, arranquen los motores. Tampoco había procedimientos de las líneas aéreas o de las fabricantes de las aeronaves que nos indicara cómo hacer ese procedimiento para arrancar las turbinas. Todo eso está pasando en los primeros dos, tres minutos de la situación esta, en donde nos vemos también y por la misma experiencia a lo primero que dirigimos la atención fue arrancar y hacer funcionar lo que se llama APU, que es un Auxiliary Power Unit, que es una planta auxiliar que tiene la aeronave que se encuentra por lo general en la cola de la aeronave, que es la que trabaja cuando la aeronave se encuentra en tierra y esta facilita la electricidad, el aire acondicionado y todas las cosas del avión. Entonces, no es una turbina que da ninguna potencia de vuelo, no da proporción. Es un generador eléctrico, ¿no? Es un generador eléctrico, el cual fue lo primero que quisimos arrancar. Tomará, ¿qué? Un minuto en estar en línea, aparte de tal vez el otro minuto que habíamos volado en esas condiciones. Así que calculamos nosotros que mientras recuperamos todos los instrumentos y todo, habrán pasado dos o tres minutos volando el acción en esa situación. Que para mí, al final, al final, esa fue la parte más delicada de toda la emergencia. Muchos dicen el aterrizaje, pero el aterrizaje yo ya estaba viendo dónde iba. Yo ya tenía control de la aeronave. En esa situación, era una situación en la que nosotros nunca habíamos pasado. Era una situación de una turbulencia moderada, severa, constante. Capitán, una pregunta en mi incompetencia, en mi negligencia sobre el tema de los vuelos. ¿Debo entender que usted lo que hizo hasta que llegó a aterrizar fue planear con el avión? Correcto, pero en ese proceso, en ese lapso de tiempo, nosotros, después de que arrancamos el APU, se dedica, mi tripulación, a querer arrancar los motores, logrando que los motores tuvieran lo que se llama inición y funcionamiento. Pero a la hora que quisimos poner potencia mayor para poder mantener el vuelo, simple y sencillamente los motores se quemaron. ¿Y por qué sucede esta situación? Porque lo que es todo el ventilador o todo el blade o todo lo que está enfrente de la turbina estaba congelada completamente. Entonces, nosotros, después de eso, las dos turbinas entran en lo que se llama overheat y tuvimos que volver automáticamente a apagarlas. Ahí es donde ya definitivamente digo yo a la tripulación, ok, es eminente la emergencia, estamos cinco mil pies, hasta ese entonces estamos saliendo de mal tiempo, comenzamos a ver el terreno hacia donde íbamos, de cinco mil pies al suelo, estamos hablando de tres minutos más o menos, un poquito menos, un poquito más que teníamos de tiempo para ver hacia dónde dirigíamos la aeronave. hay una condición bien interesante en ese momento que lo primero que yo alcanzo a divisar cuando salimos de la tormenta es lejos de donde estábamos, llámese unas quince millas náuticas, se veía lo que era un canal de agua, este canal de agua medio reflejado con el sol, se veía como que era una pistona de aterrizaje muy linda, entonces a los alrededores no había más que pantanos en todas esas áreas de Nuevo Orleán y a la par de este canal se alcanzaba a divisar mínimamente lo que eran dos edificios entonces mi mi lógica fue bueno si vamos a hacer un acuatizaje lo vamos a ir a hacer lo más cercano a la civilización para cualquier ayuda de rescate ahí hay mucho lagarto mucha culebra y mucho de todo en todos los pantanos y dirigimos dirigimos la aeronave hacia ese punto quiero decirles que en el momento que nosotros entramos al mal tiempo y se nos apagaron los motores lo primero que yo hice fue encomendarme a Dios de una manera que tal vez nunca lo había hecho lo que le pedí es Dios mío sacame de este problema déjame ver dónde vamos a hacer la emergencia y ya entra una cama impresionante no no es que no fuéramos afligidos pero sí nunca se nos cruzó por la mente pensar de que íbamos a morir ese día entonces cuando salimos de la turbulencia cuando salimos del mal tiempo perdón y yo visualizo el terreno a los alrededores de Nueva Orleans de donde estábamos entonces dirijo la aeronave hacia ese punto y era una una situación aquello un feeling un sexto sentido que me decía allá ahí es donde tienes que llegar con tanta suerte con tanta suerte de que a últimos minutos antes de de tocar de acuatizar el copiloto se da cuenta que paralelo óigase bien paralelo al canal de agua donde estábamos haciendo la aproximación para el acuatizaje se encontraba esta borda y esa borda es una borda de protección de ese canal de agua hacia las instalaciones de la NASA entonces allí había un gramal una borda con un poco de gramal y al divisarlo el copiloto me dice allí podemos aterrizar en ese momento ya estábamos bajo estábamos un poco alto para hacer la aproximación al lugar pero tomamos una decisión entre todos ellos me insistieron yo pensé que podía ser un momento que colapsara el tren de aterrizaje cayendo en tierra mojada esto y lo otro pero la verdad que en dos segundos tomamos la decisión y procedimos a bajar el tren de aterrizaje a poner los flaps y hicimos una pequeña maniobra no muy grande con los de speed break y con un poquito de side slip que se llama y acomodamos el planeo del avión hacia el lugar ese capitán cuando el avión se posó en el suelo que pasaba en la cabina y entre el pasaje que recuerdos tiene de aquellos minutos posteriores a lo que podría haber sido una tragedia bueno ya toda la gente había sido preparada ya toda la gente había sido estaban en en posición de de un crash landing que se llama que es con las manos hacia las rodillas y tu cabeza puesta sobre las rodillas así así te te tenés que poner fue mucha felicidad cuando estábamos ya en tierra aún carreteando o sea aún en la en la carrera del aterrizaje el copiloto se dirige a mí y me pega en la espalda y me dice y no que no éramos pilotos fumigadores porque él había sido piloto fumigador antes de ingresar a la línea aérea y y como se llama nos estábamos va de reír yo creo que los nervios se convirtieron en felicidad y en y en celebración los pasajeros algunos de ellos dicen que ni cuenta se dieron que estábamos aterrizando en un en un gramal en una borda sino que hasta que fue llamado el procedimiento de evacuar la aeronave ok así que la aeronave la evacuamos no porque fuese necesario no porque había algún peligro pero uno nunca sabe si un tren de atrasaje puede colapsar o o qué sé yo o puede o puede prender una una chispa en todo caso lo ocurrido en 1988 en aquel vuelo de TACA es hoy un hito de la aviación mundial uno de los episodios más reconocidos capitán carlos dárdano ha sido todo un honor recibirle esta noche en esta cadena de radio en España gracias por atenderme no muchas gracias a ti por solicitar que estuviera en tu programa te felicito por tan buen programa y estamos a las órdenes desde El Salvador para con cualquier persona que desee tener más informaciones y todo lo que se refiere a esta emergencia la cual la pueden encontrar en cualquier lugar ya sea bajo mi nombre señor gracias por atenderme un abrazo y gracias España muchas gracias buenas noches